Por fin chicos, por fin. Pues efectivamente ya tenemos por aquí el vídeo del resumen del 26º FUTCHAMPIONS de FIFA 21. Ese que hemos jugado fichando a Cristiano Ronaldo. Si no has visto el vídeo del equipo te lo dejo por aquí para que te enteres. Y ya que estamos hablando de enterarte, suscríbete al canal y sígueme abajo en Twitch. Lo tienes en la descripción, tanto Twitch como todas mis redes sociales. Que por cierto me podrías seguir en Instagram. En Instagram parece que a nadie le interesa seguirme, pero me puedes seguir por ahí. El equipo estaba compuesto por prácticamente todo intransferibles, menos Cristiano Ronaldo y Gunter FUTVERDAY. La verdad que tenía bastantes esperanzas puestas en él. Porque la semana pasada veníamos de jugar bastante bien y el equipo volvía a ser bastante bueno. Y pensaba que nos iba a permitir jugar a un buen nivel. Y sinceramente así ha sido. No quiero enrollarme mucho, vamos directos al resumen. Empezamos por aquí con el primer partido del resumen, no del FUTCHAMPIONS. Porque como veis abajo en el marcador vamos 4-1. Este es del directo del viernes. Como veis empezamos bastante bien. Porque para mí empezar 4-1 es una racha bastante mejor de lo habitual. Atentos a este gol, porque creo que es el gol más rápido que me han metido en la vida. Literalmente sacó, corrió en línea recta y en el minuto 1 ya me había marcado. Pero bueno, teníamos que empezar a remontar. Realmente, bueno, es un poco de haber estado empanado el primer minuto. Pero eso no significa que el rival sea mejor que tú. Conseguíamos enseguida en el minuto 18 ya empatar el partido con este gol de Seedorf. Que me ha gustado más que otras semanas. Que ya sabéis que lo probé hace un par de semanas y pensé que ya había caducado. Todavía se puede utilizar. Barón por aquí para Pelé. Recorte de primeras. La picamos. Muy buen gol en el minuto 44. Ese gol psicológico para irte al descanso. Minuto 55. Teníamos aquí un córner del que nos íbamos a llevar el rebote. Estábamos aquí defendiéndole. Y atención que salimos a la contra. Muy bien Vidal. Que de nuevo ha estado muy muy bien. Que le mete este pedazo de triangulazo a Pelé. Si queréis, este miércoles subiré otra vez vídeo. Poniéndole todas las notas a los jugadores y hablando un poquito más de ellos. Si queréis, ya sabéis, suscribíos y me lo ponéis en los comentarios. Siguiente partido, como veis, la racha buena se ha acabado. Llevamos 6 a 3. De 4 a 1 a 6 a 3 son un par de derrotas de más. Atención a Gunter. No sé si la habéis visto en la leche que se ha pegado. Cómo se cae. Y bueno, el rival nos mete ese gol. Como veis, la cara era un poco de flipar. Este era el directo del sábado. Porque además este partido de la conexión estaba yendo muy muy mal. Estamos intentando por aquí defender con Vidal. Pero consigue hacerse muy bien el hueco. Le pone un pase muy bueno a Cristiano Ronaldo. Y nos mete el 0-2. Teníamos que intentar remontar un partido así. Pero ya os digo que no iba a ser posible. Conseguíamos ponernos 2 a 3 sufriendo realmente. No estaba jugando yo suficientemente bien. La conexión tampoco iba muy bien. Bueno, perdimos este partido y nos pusimos 6 a 4. De 4 a 1. Bueno, de 5 a 1, miento, a 6 a 4. Pero bueno, volvimos a tener una buena racha. Y nos enfrentamos a este rival muy atentos a este partido. 10 a 4. Como digo, había sido una buena racha. Eusebio, Ronaldinho, Neymar. Un equipo tremendo. Conseguimos aquí hacer este regate bastante bien. Pasecito para Neymar. Y la colamos. Muy bien, empezamos 1-0. Conseguimos robar este balón tremendo con Vidal. Ya os digo que es increíble lo bien que roban. No solamente roba, sino que sale a la contra. Y encima da la asistencia para que Ronaldo finalice esta jugada. Minuto 6 llevamos ganando 2 a 0. Bueno, pues atención por aquí. Porque minutos 77 seguía ganando 2 a 0. Veis abajo que están los segundos corriendo. Le había dado yo a la pausa. Y se ve que el rival no podía jugar. Porque él estaría en la pausa o algo así. Pero los segundos iban corriendo. Le metí el gol. Bueno, yo dije, vaya bug más raro o tal. Saca él de centro. 7 segundos. Veis ahí que quedan 5-4. Yo asumo en este momento que él todavía está con la pausa. Y se me buguea a mí también. No es que yo haya parado el vídeo. Se me congeló. Miré ahí, a ver, digo, ¿qué ha pasado? Se congeló. Ya sabéis, si no lo sabéis os lo cuento yo. Pero que cuando pasa eso, normalmente se os ha congelado el partido a los dos. Y el primero que se salga, pierde. Es una especie de pulso muy raro en el que tú no sabes si el rival se ha ido ya o no. Supones que no, porque eso sigue congelado. No sabes cuánto va a aguantar. Encima esto era el sábado a la una de la madrugada. Que yo dije, claro, es que el rival a estas horas es capaz de dejar el mando e irse a dormir. Y yo decía, yo necesito ganar este partido, voy 10 a 4, sería ponerme 11 a 4 y es un partido que voy ganando 3 a 0. Aunque está claro que el último gol es injusto porque el rival se ve que ya se le había congelado. Vale, pues yo puse eso en Twitter y aquí viene lo divertido. Me contesta el chaval, que por cierto se llamaba Pedro Sánchez como el presidente. Y me dice, Pablo, soy suscriptor, estás jugando contra mí. Pues el caso es que estuve hablando un rato con el chaval y demás. Me dijo que iba 8-2, tal, un chaval bastante majete. Y al final el héroe se fue del partido. Nuestro amigo Pedro Sánchez tiró del partido, me lo dieron como victoria, que es lo más importante. Y después de ir 6 a 4 nos poníamos 11 a 4. Bastante bien. Como visteis empezamos con una racha bastante buena, 5-1. De repente una racha mala, 6 a 4. Y de repente una racha buena, 11 a 4. Pero es que la racha buena no fue esa. La racha buena continuó y nos plantábamos aquí 14 a 5. Uno de los mejores récords que hemos tenido en todo el año. Estaba jugando a un nivel tremendo. De verdad, estaba jugando como no he jugado nunca. Con mucha más mentalidad, con la calma que hacía falta. Intentando no tirar partidos. Si hacía falta el minuto 80, ponerse a 5-3-2 lo hacía. Empezábamos encima en este partido marcando. Es un momento muy importante. Primer gol de Cristiano Ronaldo, importante comentarlo. Segundo gol de Cristiano Ronaldo. Como digo, es un momento importante porque esto va a diferenciar hacer oro 2 de hacer oro 1. Porque si aquí pecheamos un poco, se joden las posibilidades de oro 1. Tercer gol de Cristiano Ronaldo. Hat-trick. Primera victoria para conseguir el oro 2 con opciones de oro 1. Atención al equipazo que me trae el chaval. Vaya equipo de locos. Centramos aquí. Gol de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ha marcado un hat-trick en la victoria número 15. Y de momento lleva un gol en la victoria número 16. Le pasamos por aquí el balón. Recortito. Tiramos con la zurda. Segundo gol. Doblete de Cristiano Ronaldo. Y segunda victoria consecutiva. Este rival, como veis, era un equipo un poquito raro. Pero es la victoria 17. Un momento importantísimo. Ya sabéis que se puede complicar muchas veces esta victoria. Y que incluso si la ganamos pronto, podemos luchar incluso por élite. Minuto 3, como veis aquí. Ya la hemos liado nada más empezar. Pero bueno, todavía queda todo el partido por delante. Estamos aquí tocando con Pelé. Le metemos un pase tremendo a Cristiano Ronaldo. Que finaliza perfectamente. Bueno, es que lo que está haciendo Cristiano Ronaldo en esta racha es una cosa que no es normal. Baloncito para Muriel. Dembélé. Estaba yendo un poquito raro el partido, la verdad. Pero bueno, nos casca con Muriel en el saque de centro. Nos ponemos 2-2. Toca volver a adelantarnos. Minuto 84. Un gol aquí es casi casi sentencia. Estamos haciendo muy bien la combinación. Atención a Cristiano Ronaldo que se desmarca. Baloncito. Primer palo. Hat-trick de Cristiano Ronaldo una vez más. A ver cómo os cuento esto. De ir 6-4 nos hemos plantado 14-5. Y en esos 3 partidos Cristiano Ronaldo ha hecho hat-trick, doblete, hat-trick y hemos conseguido superar la victoria 17 a la primera y nos plantamos 17-5. El oro 2 está hecho. Tenemos el oro 1 a tiro y existen opciones de élite. Bueno, realmente no quiero venderos la moto porque las opciones de élite se fueron a la mierda en el acto. Palmé 3 partidos seguidos. Uno de ellos contra un rival increíble. Otro en un partido bastante igualado. Y otro en un partido que yo iba ganando pero nadie sabe cómo porque el tío era mucho mejor que yo y me acabó cascando 7 en la prórroga. Nuestro objetivo real nunca fue élite pero sí tenemos que luchar por oro 1. Quedan 5 partidos y tenemos que ganar 3. Vamos allá Cristiano por favor sigue tirando del carro. Nos enfrentamos a este rival con un equipo bastante bueno. Con Atal, Mbappé, Jones, Mané y empezaba encima él con este tiro cruzado de Atal que no conseguía yo defender bien el minuto 4. Como veis muchos goles en los primeros minutos tanto a favor como en contra. Pero bueno minuto 35 yo iba a estar por aquí atacando. Tremendo el triangulazo para Pelé que define muy bien al palo largo. Y la rata asquerosa que cuando le meto el empate da pausa y se pira. Este partido no ha contado de nada. Tenemos que volver a intentarlo. Bueno pues es lo que hay. No entiendo por qué la gente hace esto pero bueno él sabrá. Seguimos por aquí atacando muy mal sacando el balón con Neymar. Aquí que perdemos un balón muy tonto. Nos la casca con Royce minuto 6. Otra vez empiezo perdiendo. Pero teníamos esta falta al borde del área con Pelé. Ya sabéis que cuando me pone un jugador debajo del palo suelo llamar al segundo lanzador para que lo quite y ahí poder tirar ya. Cascamos este gol la verdad que es muy buen gol con el mando nuevo que tengo. Que no sé si lo sabéis pero tengo un mando nuevo en el que ya no me tiembla el puntero cuando tiro faltas o penaltis. Venga muy bien Cristiano Ronaldo que le mete ese balón para Seedorf. Cañonazo tremendo a la escuadra. Nos ponemos 2 a 1. Estoy muy nervioso porque realmente hace mucho que no hago oro 1. Y mi cuerpo lo necesita. Baloncito para Cristiano Ronaldo que está corriendo. Como veis va un poquito pastosa. No sé si se nota desde aquí pero va un poco a trompicones. Ese gol no se lo contaron a Cristiano pero claramente el gol de Cristiano. Se lo contaron como gol en propia del rival. Y aquí ya estaba ganando 3 a 2. El rival estaba con todo arriba. Hacemos otra vez pasecito para Cristiano. Cascamos el 4-2 y ganamos. Primera final conseguida. ¿O no? Porque aquí en el minuto 88 nos marca este gol con Lucas. Minuto 89 ya. Y dije bueno esto ya malo será ¿no? Bueno pues no sé qué hace aquí Bruno Fernández. Esa atención que la coge y da un toque como hacia atrás. Intento cortar el balón y penalti. Tenía ya el partido ganado. Con dos goles de diferencia en el minuto 88. Me lo tira al centro. Me lo marca y nos vamos a la prórroga. Tenemos que luchar en la prórroga como sea. Estamos aquí. Nos hace este penalti también un poquito extraño la verdad. Pero bueno el juego antes nos ha quitado uno. Ahora nos lo devuelve. Conseguimos tirar por aquí el palo de la derecha. Gol de Cristiano Ronaldo una vez más. Y victoria conseguida. Vamos a por la segunda final. Un equipo muy bueno como veis. Neymar, Mbappé, Makelele. Bueno no hace falta que os lo diga. Ya todo el mundo tiene equipos muy buenos. Tiramos el balón largo por aquí para Pelé. Hacemos un paradoncito. Balón para Robben que ha hecho un FUT Champions bastante bueno. Gol al palo largo. Tenemos que ganar esto como sea. Pero bueno el rival está aquí atacando con Neymar. Se para bastante bien. Hace un centro muy bueno para Mbappé. Y me define bastante bien. Una jugada que no consigo defender. Uno a uno no va a ser tan fácil. Pero es que atención porque aquí en este córner intento sacar el balón. Le cae Mbappé. Está haciendo unos toquecitos por aquí un poquito raros. Defiendo muy mal. Mirad el player switch que mal hecho. Pensé que tenía seleccionado a otro jugador. Muy mal defendido por mi parte. Uno a dos. Toca remontar. Minuto 60. Lo vamos a intentar. Todavía tenemos algún partido de margen. Pero tenemos que conseguirlo cuanto antes. Muy buen pase aquí para Cristiano Ronaldo. Que la intercepta a su Zanetti. Conseguimos robarla. Pasecito para Pelé. Me giro un poquito por aquí y por allá. Y directamente la hundo al primer palo. Golazo de Pelé que tiene un cañón por la pierna. Y empate a dos. Todavía tenemos que ponernos por delante. El rival como veis aquí estaba presionando bastante. Y yo vi que era mi oportunidad para correr al espacio. Hacemos una muy buena conducción con Bruno Fernández. Me paro con Pelé. Balón para Neymar. Me giro un poquito al palo largo. Tiro cruzado. En el minuto 67. Marcamos. Y conseguimos la segunda final. Vamos a por la tercera. A partir de aquí ya nos quedan tres partidos. Y tenemos que ganar uno. No deberíamos pechar algo así. Bueno pues nos roba a Zambia. Pero conseguimos robar muy bien con Neymar. Y atención porque esta no podemos fallarla. Puedo definir con Cristiano. Puedo dársela a Neymar. Y efectivamente no fallamos. Gol. 0-1. Minuto 32. Esto pinta bastante bien. Bueno pero el rival. Está por aquí atacando con Neymar. Tenía un aguar por ahí bastante fresco también. El equipo era bastante majo. Toca para atrás con Robben. Mirad a ver qué bien lo hace. Tiro largo. Muy buen gol. Muy buen gol. Minuto 68. Tenemos que ganar esto por favor. Minuto 75. Estamos atacando muy bien Cristiano Ronaldo. Que bueno rebote asqueroso. Pero nos lo llevamos. A mí ya me da igual. Yo lo que quiero es que entren. Cristiano Ronaldo que consigue marcar una vez más. Minuto 90. Tenemos que defender esto como sea. Como veis estoy con la 5-3-2. Se la tira larga. Intento más o menos parar. Por favor. Mirad el minuto. Por favor. No puede entrar esto. No me pueden empatar otra vez. No me pueden empatar otra vez. Que alguien la corte. Por favor. Bueno. Vale vale. Muy bien. Balón para Zambia. La tiramos fuera. Y estamos en oro 1. Después de yo que sé cuánto tiempo. No me lo puedo creer. Jamás pensé que celebraría tanto un oro 1 de mierda. Pero es que ya sabéis que desde que salió el último parche. No solo es que no hiciese oro 1. Es que no estaba ni cerca. Es que luchaba por oro 2. Y ya os dije la semana pasada. Dije. Me he notado muy bien. Estoy jugando muy bien. Si sigo así. Creo que podemos conseguir el oro 1. Y efectivamente esta semana he jugado un nivel tremendo. Realmente tuve un par de rachas malas. Que fueron la del principio. Esa que paso de 5-1 a 6-4. Y cuando me planté ya 17-5. Que me estaba enfrentando a gente mucho mejor que yo. Y palmé 3 partidos seguidos. Pero hago 28 realmente. No solo oro 1. Es que he hecho oro 1 con un par de partidos de margen. Que quizá con un poquito más de suerte. Podríamos haber hecho 27. Y luchar por un élite. Aunque no lo hubiésemos conseguido. En el vídeo del equipo ya os dije. Que cuando estaba haciendo el equipo. Había algunas personas que me decían. Cristiano Ronaldo ya no es el que era. Ya no está a la altura. No se nota tan diferencial. Lo habéis visto. Hat-trick de Cristiano en la victoria 15. Doblete de Cristiano en la 16. Hat-trick de Cristiano en la 17. Gol en la victoria 20. Gol en la victoria 19. Ha sido una absoluta locura. Qué jugador. No entiendo cómo he tardado tanto en ficharlo para FUT Champions. Pero menudo descubrimiento. Es tremendo. Así que chicos. Por fin hacemos un oro 1. Me quito un poquito esa espinita de decir. Venga por favor con este parche. Me gustaría saber jugar un poquito. Suscríbete al canal si quieres no perderte el siguiente resumen. El siguiente vídeo del equipo. Y como digo. Sígueme en Twitch para no perderte los directos de FUT Champions. Montando el equipo de recompensas. Etcétera. Por fin un oro 1 chicos. Os quiero mucho.